Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mi Perdóname, te lo tenía que decir Tadura, oye Tadura, tadura, tadura Quedas una mano arriba porque tu te ves bien Tadura mamacita te fuiste de nivel Tadura, mira como brilla tu piel Tadura, tú lo dímelo como es que es Tadura, yo te doy un 20 de dieta Tadura, tadura, tadura Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tu ma y tu pa y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Hablante no hay que Tu ma y tu pa y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Si esa la luz se apaga sola Péguese, dale, baila ahora Pa' soltar si un trago se toma Esta noche no hay quien la coja Y si decide, quédese conmigo Ven para que sea tu mi mala testigo Esto es pa' que veas que aún no lo olvido Solo una cosa te pido Ni una llamada Como si nada de nada Y no quieres saber de mí Que me perdonaras Yo pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti Solamente en ti Mi corazón roto Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti Solamente en ti Mi corazón roto Será la magia que tiene en tus ojos Hizo el truquito para enamorar Tú me seduces a tu antojo Y de tu hechizo no puedo escapar De ganas tengo de buscarte Y de volverte a besar Por más que trate de alejarte Bebé, conmigo tú te vas Oh, oh Escápate conmigo esta noche Bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesaran Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé Es sensual Natural Uno de nosotros Te tiene que conquistar Pero tú estás grande y estás madura Pasan los años y te pones madura Baby, ¿cómo te curas? Mientras me torturas Yeah Pero tú estás grande y estás madura Pasan los años y te pones madura Baby, ¿cómo te curas? Mientras me torturas Oh, 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 oh Te beso y sube la temperatura Baby donde tú quieras, yo paso a buscarte Espérame afuera, pa' si no llamarte No traigas paraguas como quieras, vamos a verte La temperatura está pa' calentarte Baby donde tú quieras, yo paso a buscarte Espérame afuera, pa' si no llamarte No traigas paraguas como quieras, vamos a verte La temperatura está pa' calentarte No sé por qué, no quiero darte la oportunidad Hace que me motive y me provoca sin necesidad No, no, cuando estamos solos Tú me miras y me provocas Me dejas tocar tu piel Mientras te beso la boca Quiero que se repita la ocasión Quiero que se repita tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y bregamos con la situación Quiero que se repita la ocasión Quiero que se repita tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y mejor tenemos sexo No te lo voy a negar Estamos claro y ya Si tu cuerpo te pide un deseo Te lo calmo cuando hay perreo De repente recuerdo lo viejo Todo el mundo pegao, la disco bailoteo Mírala bien, bien pegado Ahora es que es para la pared Suena el dembow Ram, pam, pam Ahora es la fusión Enrique y Meroleo Junto a Elisantiam Ram 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 Gracias.